Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este tipo de contenido que se sube a las redes sociales ¿Quién se saca? No, ¿tú qué se saca huevón? ¿Tú eres parte del video? Ah, sí pié Hola, mi nombre es Carlos Goñi, soy de Generación Pulpín y hoy vamos a realizar un video muy entretenido Oye, pero falto yo, pues, yo soy Daniel Torres de Enfocados.p Yo soy de Generación Pulpín, ¿qué haces en mi canal? ¿Tú qué haces en mi canal huevón? Oye, ¿tú qué haces en mi canal huevón? Oye, ¿tú qué haces en mi canal huevón? Muy buenos días, muy buenas tardes Ah, no, eso ya dijiste, no huevo ¿Qué pasa, amiguito? ¿Estás bien? Hoy día es Halloween y vamos a disfrazarnos Oye, te veo disfrazado, ¿tú no eres barrabás? Bueno, vamos a estar disfrazados Esa hermosa cara tiene que ponerse algo mejor Pero antes de pasar a la transformación, solamente quiero decirle que yo soy bastante hombre y que me gustan las mujeres Solamente eso Ya, amiguito, está muy bien Pasemos a la transformación Tienen que luchar duro, gente, en serio Esto de ser influencer es bastante complicado Así no más, así no más no es Todo sea por la vista, todo sea por la vista Todo por las vistas Valoren eso, dejen su like, compartan Comparta Así me gusta, gente trabajadora ¿Cómo se llama, joven? Pepe Lucho ¿Tiene algún disfraz ya para Halloween? Ninguno De con la señal, ¿va a lavar platos ustedes con su mandil? Buena, 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 buena el poto Así me gusta, gente trabajadora, gente que trabaje Oye, Daniela, ¿tú crees que no dejen entrar a la universidad? No lo sé, disculpando la palabra Para el hijo de puta, no creo que me dejen entrar Señor, ¿cómo lo está pasando usted hoy día? Bien, bien ¿De qué se va a disfrazar el día de Halloween? Payaso ¿Está rico la gaseosa? Señor, ¿está rico la gaseosa? Sí ¿Por qué no compro de Coca-Cola? Porque no tengo plata Qué elegantes Se siente un tonazo, un tonazo Gente, nos encontramos en la puerta de la universidad Y vemos que los alumnos están disfrutando sobre un rico baile Vamos a proceder a ingresar para ver qué es lo que dice la gente Hay mucha gente que nos está mirando Somos el centro de atención de este lugar Pero esa es la intención, mi estimado amigo Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Cuéntame Le pregunto, ¿usted ya tiene un disfraz para el día de mañana? La verdad que no, pero voy a estar en la búsqueda ahora más tarde ¡Qué gracioso profesor! Uy, ¿puedes creer que están gritando como perros ahorita? Pero estaba acá, hay que admitir lo que estaba acá Bueno, podemos observar que hay gente que se estaba acumulando allí Para lo que son los respectivos juegos Porque estamos en Gincana No sé si esto lo has pasado en tu colegio Pero bueno, acá en la universidad también hay lo que son las Gincanas y las Olimpiadas Hoy mira, tenemos acá la pintura Ah no, bueno, no es pintura Es de una película que se va a estrenar el día sábado por Halloween Una buena iniciativa por la parte de la universidad Jaime Agosati Mesa ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Uh, me conocí! ¡Uh! ¡A los sueños, amiga! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, pasen! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! Un saludo para todas las personas quienes nos están visualizando ¿Quién nos está visualizando? Enfocados.p ¿Y por qué no me saluda? Pero te estoy saludando Lo que pasa es que no puedo ver por este cabello tan hermoso Que tapa todos mis ojos Estás guapo, amigo ¿Qué te parece si me das un beso? ¡Mua! ¡Qué rico beso! Beso de negro Habla con el DJ Con el DJ Con el DJ ¿Cómo lo está pasando? Bastante bien, hermano ¿Primera vez que te viene? No, o sea, es el segundo ciclo Ah, tú eres de la universidad Oye Oye, eres de la universidad El DJ eres de la universidad ¿Qué te parece esta iniciativa de parte de la universidad Para hacer este evento O el festival VAO? Bastante bueno, bastante bueno Pero que haya más difusión, hermano Sí, muchas gracias ¡Oh, weón! ¡Tengo que seleccionar la plata, weón! ¡Tengo que seleccionar la plata! Hola, muy buenos días Somos de RPP Noticias Informando, Radio Capital ¿Cómo se llama? Alison ¡Guau! ¡Qué bonito nombre! ¿Por qué usted no baila? ¿Por qué yo no soy estudiante de acá? Le cuento un chiste Sí, dime Doctor, doctor Me siento mal ¿Por qué? Siente bien A su madre, ese está buenazo Ay, 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 otra cosita Por lo que vemos están ahí bailando algunos chicos La están pasando de la puta madre Así lo digo De la puta madre la están pasando La verdad que ahí vemos a profesor Giovanni Que está eliminando a algunos concursantes Algunos bailarines Para que luego lleguen a quedar unos dos o tres Al parecer tenemos una chica que nos está tomando fotos Hola, ¿cómo te llamas? No te escondas ¿Cómo te llamas? Nahir ¿Ah? Nahir Nahir, pero qué bonito un nombre, Nahir ¿Eres estudiante de aquí, de la universidad? Sí, claro ¿Te gusta el arroz con atún? Sí, claro, me encanta ¡Ay, qué bonito! ¿Tienes ya un disfraz por el día de mañana? Eh, de diabla ¿Ah? De diabla Resulta que eres malvada ¿No te gusta mi look? Obvio, me encanta ¿Te gusta la bolsa de mercado? ¿Cómo? ¿Te gusta la bolsa de mercado? Sí, me gusta Marca Gucci ¿Cómo te llamas? Camila ¿Eres estudiante de la universidad? ¿Por qué? ¿Tú? Obvio 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 Y la está pasando genial, ¿ah? Esta cosita ¿Tú por qué no te animas a bailar? Sí, tú, tú, tú ¿Por qué no te animas a bailar? ¡Mira esa flaca! ¡Tenga cerrada! ¡Parece el exercista! ¡Ah, susta, pero susta, que la elimina! ¡Parece! ¡Oh, este parejo bailaba bien! ¡Oh, eso es injusto! ¿Qué bien? Muchas gracias Muy amable, muy amable Emocionado estoy yo, por supuesto Muchas gracias por... Porque nos dejaron entrar, ¿no? Porque la verdad somos una vergüenza ¡Ay, baboso peruada, pey baboso! ¡Ah, pensé que estabas tomando fotos! Estamos a la moda ¿Cuántos años ya trabajando en esta institución? Recién una semana El clima laboral, chévere Todo chévere, todo chévere ¿Tienes ya algún disfraz por el día de mañana? ¿Mañana? No, todavía no ¿Nada? Esto nomás creo Como vemos, tenemos una fanaticada también que nos sigue ¡Uy, señor! ¿Qué le está pareciendo a este show, a este evento? Excelente, excelente Muy animoso Muy animoso No, sí, hay que ponerle un poco de ánimos a este show Para alegrar también a este festival que se está realizando También en la universidad Por supuesto, por supuesto Hacía falta después de tanto tiempo ¡Ah, claro! Porque debido a la pandemia Lo hubiéramos encerrado Y no hubo estos tipos de eventos en la universidad ¡Ah, es que le gusta el pollo! ¡Ah, eso le preguntaste si le gusta el pollo! ¡Ah, no, no le pregunté! ¿Qué te parece si me sacas a bailar? ¡Oye, yo saco a bailar! ¿Qué me sacas a bailar? ¿Sí o no? ¿Qué dice la gente? ¡Muy bien! La gente dice que sí Pero bailamos A ver, sacame a bailar El problema es que mi bolsa del mercado pesa Pesa Pero vamos ¿Algo más que quieras decir a todas las personas Que nos están visualizando? Por supuesto Que son más de 50.000 personas Bueno, que la pasen bonita Y que sigan bailando nada más ¿Algún mensaje para todas las personas infieles? ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal que sean infieles! ¡Qué vergüenza, ¿no? Al menos de parte de las mujeres Todas las mujeres son infieles Escuchen Mujeres son infieles No, solamente los hombres Dios, perdónalo Porque no sabe lo que dice Tenemos una persona ahí Que está tomando foto A este jovencito Que por supuesto Tiene cara de culo No es nada fácil Conseguir este tipo de pasos Tienen que tener muchos años De práctica De práctica, gente Amigo, ¿cómo te llaman? Adrián, me llamo ¿Tienes ya planificado Cómo te vas a vestir El día de mañana? Ah, sí Quiero hacer una especie De cosplay de Naruto En su modo sabio Ah, maquillarme los ojos De amarillo Una túnica naranja Y eso, ¿no? ¡Gracias! Oh, ahhhh ¡No! No hay No hay No hay No hay No hay Y cosas ajenas que ha ocurrido en este festival ¿Tienes algún disfraz para el día de mañana? Eh, mañana yo voy a ser Raven ¿En serio? Ay, no lo puedo creer, qué bonito ¿Escuchaste lo que dijo? No escucho ni mierda, no escucho ni mierda, en serio Bueno chicos, ya nos estamos dirigiendo a la puerta de salida Ha sido un festival súper genial, súper chévere Y la verdad que me ha gustado mucho La verdad que, oye, ya no me han hecho estresados esos huevones, ¿no? Que chico tan guapo acaba de pasar Ay, pobrecito ¿A usted le gusta el arroz guatú? ¿Le gusta el arroz guatú? ¿Le gusta el arroz guatú? ¿Qué opina de la venezolana? ¿Qué opina de la veneca, de la veneca? La pata sucia, la pata sucia Oye señor, disculpe, ¿por qué le dicen pata sucia? Ay, ese cabro, ese cabro Tenemos un chico guapo Ay, ay, qué guapo el amigo ¿Cómo se llama este planeta amigo? Porque no sé, veo cosas muy extrañas Esa es la Berry ¿Cómo se llama esa cosa verde? Semáforo Allí observamos a la Daniela con su bolso Traído desde Europa Bailando Hoy, hoy baila, veo que causa Ahí tal Es una nena muy guapa El semáforo ya va a cortar Sigue dando sus pasitos Este video lo estamos haciendo Aparte porque, pucha, es Halloween También para que la persona Dar un poco de, transmitir un poco de alegría No me abraces porque te beso No me abraces porque te beso La central de RBC Oh, mi mola Desde RBC Noticias La voz del Perú Ya me estoy jugando con la máscara Estoy sin oxígeno Y bueno, mi gente querida Vamos a finalizar este video Pues, este De la mejor manera Realizando una compra ¿A qué prueba? Sabe a... A 20 soles prueba No Sabe a Bauxate Seguramente que alguien Se ha limpiado el culo con eso Por eso Por eso prueba A Bauxate Algo que decir, hermano Una invitación para todas las personas Quienes nos siguen la página Bueno, que se suscriban Que le den like Que comenten Que compartan Porque ha sido un poco De nuestro esfuerzo Para darle alegría A todas las personas Que nos observan Nos den Y que lo disfruten mucho Que voy a comprar Ya dame un rato Sí, voy a comprar ¿Tú vas a sacar de picaras? Y sí Estamos haciendo La respectiva compra Ahí está Recibimos el vuelto De toda la propina Que hemos recibido Por supuesto De parte de nadie Porque nadie nos ha dado propina Muchas gracias joven Feliz Halloween Con el cumpleaños Muchas gracias Ok, finalizamos el video De esta manera ¿Qué? Tiene un pajarito Lo que no tienes ¡Ja, ja!